El 28 de junio de 1964, nació en San Juan, Puerto Rico, un joven que sin saberlo, años más tarde, pasaría a ser el líder principal de una de las organizaciones criminales más peligrosas que ha existido jamás. Un joven que, a pesar de nacer en una familia humilde y de padre honesto, decidió elegir el camino del mal. Estamos hablando de José David Figueroa Agosto, mejor conocido como Junior Cápsula. Figueroa Agosto no siempre fue un delincuente. De joven, mostró un gran interés por los deportes y fue varias veces campeón como piloto de lanchas rápidas. Y acaba de ganar Star and Strike, Joey Impresia y su piloto Judo Figueroa. Años más tarde, utilizaría estas habilidades como piloto naval para trabajar bajo el mal.